Música 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 en el caso de que el gobierno de los ciudadanos se convirtió en el gobierno de los ciudadanos. en la historia de Somalia. en el caso de que el presidente de la Comunidad de la Comunidad, Waxana eskunda aaskar la ascheid lawa aalih kamida aaskartea idamada darab iqofsha aabaha o kamida dadka digmada aalbaraf Gudi e do la dafadraal kusomali usartea a la laas oye kal huqa maniyin Gudumia maxkamaddi idamada qalabka sida alqayabtako ilawatanad e galmudu Kaashanad lehe abdullahi dayri i abandu laha gultu da darab Waxana kuloma illa qatea odiyash adakanka ii dadka diyaanka o iqaanku gareen Inkiis kaas ee xallian odiyash adakanka digmada aalbaraf raliglan na iqa bixian Qarika mida odiyash adakanka digmada aalbaraf iqa qoblaka shabela la haddexe Oda aadraan ka hadla aayyashage ina hadde kardib eesan di uidunin tanna aayka garabayan In bugol kibab bugolanka xunayi waxana karhali galilina dawuladda fadraal kusomali ya midda Qo lhirshi bilo istedka waka karhali galilina ina amalqa uurraysa Sigunia wahanga warhal jardini ina whifti gha da sal tIREwha kwa minayiu fonctionen tema dumiya abdullaha ardeda r ka minayi hu Ouya,èn wagee �leki ahima kahleen Taali hi ein tanab yağki En el momento en que la gente se convirtió en la vida, se convirtió en la vida y se convirtió en la vida. Yo soy tu hija, mi compañero, mi compañero. Yalkuna Laomar Ali y Aads, y a la calle de Suraméry, a la calle de Suraméry, a la calle de Suraméry y a la calle de Suraméry, a la calle de Suraméry. ¿Qué es eso? 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 En este caso, el gobierno de los Estados Unidos de los Estados Unidos de los Estados Unidos En el caso de los que nos han visto, los que nos han visto, los que nos han visto, Fáfáhén Ayaa, Hassan Mohamed Hashi. Fáfáhén Ayaa, Hassan Mohamed Hashi. Fáfáhén Ayaa, Hassan Mohamed Hashi. Fáfáhén Ayaa, Hassan Mohamed HQL. Fáfáhén Ayaa, Hassan Mohamed Hashi. Chisca el otro lado. Por otro lado, en el pueblo, nosotros nos encontramos con más el que nos ayuda. Pero esto creo que nos dañe. Y si, la gente nos dañe, en todo esto, la gente, nos dañe. Y de los varios, los hay gente que nos dañe. Si, los niños nos dañe, al haberle el peso de peso, no, es una grandes, por ejemplo, es rica. Se, los niños, se ha estado en los síntegro, y ya, hablamos en los sepiaos. La gente, se llama, la FABES. Es decir, ¿qué es decir que se llama? Si, esta es el viejo de dos. La gente dice que es la que se sabe. No, 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 es lo que tenemos. Esto es lo que nos dañe. El señor de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos y el pueblo de los Santos. El Estado de los Estados Unidos de México En jodda duladka, dicmada wajid, eyqawal kasi bakol eyka wadaan Hol galo eykuda begaley yahumni katir sana ko aza al-shabab Ey sowaran reyesan legedil idamada duladda Y kuwa kofur galben e dicmada wajid Eyqawal kasi bakol Va fosseana ahadda skakusua en dicmada wajid i shegi In saakka xa laddegud e dicmada e taj min marqasi Hedda gan islamar kana Kaanta ey kuhayan, idamada duladda somalia Kuwa kofur galben Iqabir okam idamada etopia Okam idamada hul galka midug afrika ad min islamar kana en el caso de que el presidente de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, El pueblo de la iglesia está en la iglesia. Dukayay, farise ma xuti yintu Eyleyeen. Eadamada qalabkasida aymaraekenka eya ingriizka ayaad duka i martanka erka aah ku qaaday Bartilma meede kuyalad dalka yeaman ayago ooga argosan aya Wairrada aixuti yintu kukaadayaan maraakiib ta mara ya badaxas. Tariiskarddex aymaraekenka aya shaygayin acidamadu Eeskuddafka aaha aoy duka iya na saddax eya taban Bartilma meed o kuyala deiga naday xutiin tumamulaan ayna sorideen esideed diaradad o no ca anduli hal hayna talafashin ka xutiin ta ea la masirraha ayyaa xaigay ina uguiraan labaqof aykudinten toban kalana aykud dawa awen warra daa siha ayku qaadayn lismu hraadiye o kuyala magalada xudeida belihe la so daa fey xutiin ta ayaa warro kukaadayye mara kifta xalamiga ea marabada xa taasoo ayku xaigayn ina taa haimid ayku qarabistaaga yaan falastiniyyin taa hakusugan magalada gaza o yehudu aydu gaymoh kwa daan gud haana dawa dhyalwaan agin taa warro kiaad kit dawa nisa resala tifi nabadqaliyo